Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company La vida en pareja no es nada sencilla por el simple hecho de que los conflictos pueden llegar en cualquier momento y por mínimos que estos sean pueden ser fatales y derivar en una ruptura amorosa, pero cuando se trabaja en... Equipo Todo es posible y más si es que hay amor de por medio, sin embargo, esos momentos de tensión son claramente una prueba de amor y en especial existen cinco vivencias que harán la diferencia pues te ayudarán a saber si su relación tiene futuro o no. Momentos clave La vida en donde el estrés y temor por no saber en dónde están puede alterarlos un poco, lo mejor será tratar de tranquilizarse y en lugar de culparse por no seguir las instrucción o tomar el camino equivocado, enfoquen su energía en encontrar alguna solución y disfruten del momento porque lo que no se planea... ¡Suscríbete al canal!